Mientras tanto, una semana de la tragedia de la línea 12 del metro, el día de hoy, una semana exacto, el número de fallecidos se mantiene en 26. El viernes pasado perdió la vida una mujer. Otras 29 personas permanecen hospitalizadas el día de hoy. Una más sigue sin conocerse su paradero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los familiares de las víctimas del incidente en la línea 12 del metro van a recibir una indemnización de al menos 650 mil pesos, cifra por encima de la póliza que ofrece el sistema de transporte colectivo, que como les platicamos aquí, antes que nadie, en exclusiva la semana pasada, rondaba los 350 mil pesos. Agregó que además se les entregó un primer apoyo emergente de 50 mil pesos e indicó que ninguna familia afectada quedará desamparada. Estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Mientras tanto, familiares y amigos le dieron el último adiós a Araceli Linares, víctima de este colapso, de este incidente de la línea 12 del metro. La mujer sobrevivió al derrumbe, pero falleció en el hospital lamentablemente el pasado 7 de mayo. Ella laboraba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el área administrativa. Desde aquí mandamos un abrazo a sus familiares.